Lo que vemos en tienda es solo una parte de todo lo que rodea a la marca. La elaboración de las prendas, los diseños y múltiples estilos necesitan una serie de pasos para llegar a ser lo que son. Como todo proceso, el textil requiere ciertos pasos para la creación de una prenda. En primer lugar, tenemos a la idea, misma que surge de mi creatividad o cuando una de nuestras clientas pide algo en especial. En segundo lugar, empiezo a bocetar la idea, así como la selección de los materiales a usar, como son los colores de las telas, los adornos y demás elementos. En tercer lugar, se hacen los patrones, que son como piezas de rompecabezas, utilizados para cortar la tela y hacer más fácil este trabajo. En cuarto lugar, se procede a coser las piezas, mismas que tienen que llevar un orden, o de lo contrario, se desarmoniza la prenda. Por último, y no menos importante, es cuando se hacen los acabados, parte fundamental del proceso, ya que aquí se ve lo que le hace falta a la prenda, como lo son los botones, dobladillos y algún otro elemento. Y listo, tenemos una prenda culminada, misma que formará parte de nuestra boutique y que al igual que las demás, tienen que llevar este proceso para un control de calidad, asegurando prendas únicas para clientas únicas. San Dunga, San Dunga, mamá por Dios.